Bienvenidos a un nuevo Q&A, nuestro formato de preguntas y respuestas que en esta ocasión ha llegado cargadito sobre preguntas del nuevo Realme GT Neo 3. Voy a contaros todas sus características y qué tal es su rendimiento mientras respondo a vuestras dudas. Muy buenas y ataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y si algo hace Realme es apostar por diseños originales y muy llamativos en su serie GT Neo. Y este GT Neo 3 no iba a ser menos, que en esta ocasión viene inspirado en un diseño de coche de carreras. Y sobre esto es nuestra primera pregunta, porque Arnaid quiere saber qué colores tiene disponible este nuevo GT Neo 3. Y como veis tenemos este azul eléctrico con doble franja blanca que además a mí personalmente me gusta mucho y es que tiene una trasera con un acabado mate muy agradecido para las huellas y que resalta genial con su módulo de cámaras en acabado brillo. También lo vais a tener disponible en color blanco con la doble franja en negro y uno que es completamente negro. Vamos a continuar hablando de la biometría y es que así puedo responder a Titan, porque este nuevo Realme GT Neo 3 viene con un lector de huellas hipersónico que en mi uso diario me ha funcionado a la perfección en todas las situaciones y además es muy rápido. También dispone de biometría facial en 2D, que para responder a Tony os diré que sí, que es rápido y me ha funcionado muy bien en casi todas las situaciones, incluso con ángulos de la cara un poco raros, pero en condiciones de baja luz sí que le ha costado un poquito reconocerme el rostro. Pero vamos, lo normal con este tipo de reconocimiento facial. Voy a pasar ahora a hablaros de la pantalla para responder a nuestras tres siguientes preguntas de Manuel, Laura y Esther. El Realme GT Neo 3 tiene un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus y hasta 120 Hz de tasa de refresco. Para la tasa de refresco podremos elegir entre ponerla a 60, a 120 o que sea el dispositivo el que elija la más adecuada de manera automática. En cuanto a la calidad de la pantalla, nitidez y colores, lo he estado usando para ver mucho contenido y para jugar y la verdad es que cero pegas, pero sí he echado en falta un poquito más de brillo en algunas ocasiones, sobre todo cuando estaba viendo alguna serie con escenas oscuras. Y voy a continuar con Vale Pezli, que quiere saber si la memoria interna de este Realme GT Neo 3 es ampliable mediante microSD. Y lo cierto es que no, no lo es, pero sinceramente creo que no lo vas a necesitar con las distintas configuraciones en el que lo tenemos disponible. Por un lado tenemos versiones de 8 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno. Y por otro lado tenemos una tercera versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y es precisamente esta última de 12 GB de RAM la que yo he estado probando en el terminal que tengo en mis manos, que además os comento que es el único que tiene disponible carga rápida de 150W. Pero de sus baterías y de la carga rápida os hablo al final del vídeo. También tenemos la pregunta de Experto96 que quiere saber qué procesador monta este nuevo Realme GT Neo 3. Y ya os adelanto que el procesador que lleva tiene mucho que decir. Y es que en esta ocasión la compañía ha apostado por el MediaTek Dimensity 8100 5G. Y sobre el papel puede no parecer gran cosa, pero la realidad es que rinde perfectamente, tanto con juegos como dando vida a Realme UI 3.0, que además está basado en Android 12. Y os recuerdo que las pruebas yo las he realizado con una versión de 12 GB de RAM, que además si le sumamos su sistema de refrigeración, del que luego os hablo, hace que el rendimiento del procesador funcione de lujo. Y es que en el uso cotidiano, sinceramente, el teléfono vuela. Y es que no he notado ningún tipo de tirón usando las aplicaciones habituales, ni en sus transiciones ni en el cierre o apertura. Por los menús también funciona perfectamente y, en definitiva, tenemos el mejor rendimiento con diferencia en su rango de precio. Y ahora sí que entramos en el tema videojuegos. Y, JSM, te diré que sí, definitivamente Realme GT Neo 3 es un móvil gaming y es un teléfono que invita a jugar. Y ahora es cuando os cuento lo que me faltaba por deciros sobre la pantalla, y es que es de los pocos paneles que dispone de una tasa de muestreo táctil de 1000 hercios, es decir, que la latencia se reduce al mínimo y podríamos decir que la respuesta táctil es prácticamente instantánea. Pero es que además esto no es todo, y es que el GT Neo 3 tiene un coprocesador dedicado, que está enfocado principalmente a procesar la alta tasa de refresco y muestreo táctil cuando estamos jugando. Es decir, que si mientras jugamos por limitaciones del procesador cae algún frame, este coprocesador inserta frames de forma artificial. Y todo esto, ¿cómo se traduce a la hora de jugar? Bueno, pues aprovechando que Raulillo nos pregunta por el Asphalt 9, voy a contaros mi experiencia. Cuando nos ponemos a jugar, en la esquina superior izquierda de la pantalla tenemos una pestañita desplegable donde podemos ajustar si queremos jugar sin notificaciones, si queremos activar el modo GT para tener mejor rendimiento y donde además podemos ver la batería y la temperatura que alcalza el teléfono, entre otros ajustes. Por defecto, el modo GT viene desactivado y para el Asphalt la verdad es que no he necesitado activarlo porque me ha funcionado con fluidez todo el tiempo. Pero también he estado probando juegos como el Apex y si no lo activaba sí que notaba pequeños tironcillos de vez en cuando. Es decir, que para juegos como el Asphalt 9 o alguno un poquito menos exigente vais a poder disfrutar de largas sesiones de juego sin ningún tipo de problema y sin necesidad de pedirle más al GT Neo 3. Para juegos como el Apex, el Call of Duty, el PUC, etcétera, sí que os recomiendo dejar el modo GT activado, porque así nos aseguramos de que el teléfono va a rendir a la perfección con cualquiera de esos juegos y además ya os aseguro que casi no se nota en la reducción de la batería ni en su temperatura. Y ya que hablamos de temperatura, aprovecho para responder a Gallego y es que mis sesiones de juego han sido de entre media hora y una hora y pico. Y la verdad es que incluso con el modo GT activado casi no he notado nada de calentamiento en el teléfono. Y de hecho, las veces que he revisado la temperatura en el menú lateral nunca ha superado los 35 grados. Y es que este teléfono dispone de refrigeración por cámara de vapor, que además es la más grande que hay por el momento en la serie GT Neo, y la verdad es que cumple perfectamente su función. Y llega el momento de hablar de las cámaras, y en el caso de este GT Neo 3 tengo tanto buenas como malas noticias. Y para empezar voy a responder a Marco para contaros los sensores que vienen incorporados. Pues bien, la cámara principal viene con el IMX 766 de Sony de 50 megapíxeles, que es uno de los mejores sensores del mercado y el mismo que ya vimos con el Realme GT 2 Pro. La contrapartida es que los dos sensores secundarios son un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un testimonial macro de 2. La lente principal da resultados de nivel, con buen rango dinámico, colorimetría y un trabajo por parte del HDR más que aceptable. Donde he notado que hace peor trabajo que el GT 2 Pro es en el procesado de la imagen. Aun teniendo un sensor como el que tiene, las fotografías ofrecen un detalle un tanto forzado y artificial. También he notado en alguna ocasión un poco complicada, como la foto que estáis viendo, con un parque al atardecer, donde tenemos zonas muy en sombra y el sol muy brillante y naranja. Y es que el HDR y el procesado hacen un trabajo bastante forzado y acabamos con una fotografía muy poco natural. Si pasamos a hablar del ultra gran angular, aquí obviamente tenemos una caída importante de calidad, sobre todo en los bordes de la imagen. Tenemos poco detalle y el HDR no hace su mejor trabajo. Los resultados no son dramáticos, pero queda muy por detrás de la lente principal. El modo retrato funciona muy bien con la lente principal y hace un recorte bastante preciso. En el selfie el recorte no es tan acertado, empasta un poco los colores y tiene menos nitidez, pero sigue cumpliendo bastante bien. Y aquí sí, el HDR consigue sacar información de las altas luces de forma muy acertada. Y también os cuento los resultados en condiciones de poca luz o por la noche para responder a M Lozano. Y la verdad es que contar con el IMX 766 por la noche es como llevar un salvavidas. Sin modo noche tenemos fotografías bastante aceptables, sin demasiada eliminación de ruido y con algo de falta de rango dinámico en sombras. Así que si queremos un procesado más agresivo, podemos optar por el modo noche, que nos da ese extra de luminosidad y rango dinámico. El gran angular sufre de noche, aunque las fotografías que obtiene no están mal. No es un sensor a destacar cuando cae la luz, y pese a tener muy poco detalle, es válido para tener tomas más amplias. Vamos a terminar el apartado de cámaras respondiendo a Fran y hablando sobre vídeo en 4K. Y sí, GT Neo 3 soporta grabaciones de hasta 4K a 60 FPS y también cuenta con estabilizador. Aún así te diré que es en la grabación a 1080 y 60 FPS con la lente principal donde conseguimos el mejor resultado en cuanto a la estabilización de imagen. Y vamos a terminar con el vídeo de hoy respondiendo a nuestras tres siguientes preguntas sobre la batería. Y ya os digo que aquí tengo mucho que contaros. Realme GT Neo 3 tiene dos versiones distintas de batería. Una de 5.000 mAh de capacidad compatible con carga rápida de 80W y otra de 4.500 mAh de capacidad con la carga rápida de 150W. Y sí, ahora mismo es la carga rápida más potente del mercado. Y como os decía antes, la unidad que yo he estado probando es la que tiene carga rápida de 150W, que en las jornadas más intensas, jugando, viendo una peli, dando bastante caña a la cámara, con grabación incluso en 4K, me ha dado algo más de 5 horas de pantalla. Cosa que no está mal. En un uso más normal, en aplicaciones de mensajería, navegación por internet, redes sociales y ese tipo de cosas, la autonomía subía a unas 7 horas de pantalla, 6 y media si jugaba un poco. Si hablamos de la carga rápida, que por supuesto el cargador viene incluido en la caja, la verdad es que he alucinado con la velocidad. Eso sí, tenéis que saber que los 150W vienen desactivados por defecto y tendréis que recurrir a los ajustes para activarlos. Y si hablamos de cifras, os diré que con solo 5 minutos de reloj conseguí pasar del 1 al 60% de capacidad, o sea, a mí me parece absolutamente increíble, y tardé exactamente 14 minutos en conseguir pasar del 1 al 100. Y es que vamos, desde luego que con estas cifras da exactamente igual que un día tengas que hacer un uso super mega intensivo del teléfono, porque es que en un santiamen tienes el problema resuelto. Ya sabéis que este tipo de cargas tan potentes no es recomendable usarlas a diario, pero desde luego que para un apuro os va a venir genial. Y a la hora de elegir una versión debéis valorar si preferís un poquito más de capacidad de batería a costa de una carga menos rápida o si preferís la inmediatez de los 150W. Pero por supuesto, esto no es lo único que debéis tener en cuenta, porque si recordáis os decía que solo la versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento es la que tiene disponible esta carga de 150W, así que esto también lo tenéis que tener en cuenta. Y a partir de aquí os toca decidir a vosotros cuál es la opción que mejor se adapta a vuestras necesidades, pero sea cual sea la elección va a ser un acierto. En fin, sataqueros, hasta aquí llegamos con este Q&A de hoy. Espero haber podido resolver todas vuestras dudas, pero como siempre os digo, si os ha quedado alguna tenéis abajo los comentarios. Me despido ya y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Yo me voy a echar alguna otra partida con este GT Neo 3.